Tiene un problema muy grande en la roba. Hay una manipulación, hay una intimidación y hay una corrupción. Esto es algo que tú tienes que hacer. Pero esto no está. El gremio no hace nada, no pasa nada. La prensa que está comprometida también. La economía que pasa no pasa nada. Y la parte de Holanda no se pone como manera que está. Si usted no hace nada, no hace nada. Si usted no hace nada, tiene un problema. Si usted no hace nada, tiene un error. Si usted no hace nada, es parte. ¿Para qué hubo 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 un mal de gobernación? ¿Búrbamos un mes? ¿Hubo hubo un mal de falla? ¿Hubo hubo un mal de la costa que haya acceso? Al igual, si usted no hace nada, digamos. Correcto. Si usted no hace nada, no hace nada. sano, bueno, lo hablo en nuestro CFT. ¿Está pensando en CFT? Aguas que CFT tiene, no está siguiendo así. Porque yo diría, WAC, WAC, Berenice venga a mí como ministro. Digo un ejemplo. Cinco votos, tres otros. Tres otros. Un juez está dale con él. Yo no está sin nada. Tú no está para quieto. ¿Va cómo le? No está en la WAC, es manipulación, es intimidación, es corrupción que está aquí. WAC, es pueblo, no está querido que pueda, pero tú quieres aceptar la economía para siempre. A mí te avisamos. Llega el momento, porque tú vas a llevar a qué te pasa. Te llega, te basta, mañana te avisas, te llega el momento, que el coche te va a explotar. No está en crisis, no solamente constitucional, no está en crisis financiera, económica, social. Entonces, ahora que vamos a ir a la social aquí, es parte de otro, entonces ahora me avisamos, ¿no está? No, 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 no gremio, y yo le he de mi visa, también a hacer el coche. No. Está el pueblo, afada, de la comandaría aquí. ¿Qué está? Está abasta. A ver, no está junto, de un buen momento, Ari, de un buen momento, que no nos tú no se dan, me está joven contento, como va a dar una oportunidad, con mi por 13, mi pensamiento en adelante, me avisamos, me está joven orgulloso, con mi tú, arubiano, me está joven orgulloso, ¿no? Con mi tú, me pista para Kiko, eso para mí, me hace único partido, para el pueblo aquí. Sibuac, me hace su historia, cuánto cosa nos ha logrado, para el pueblo aquí, y nos sigue lograr también, para sobra, nos causa, Ari, nos causa justo, a nuestra, carne, camina, manera, me está. Pero como lees, a tu pc, mense, nuestro país va a volver, es pueblo que pone mi pie, para el 13, de un estar back filmo. ¡Ara, tengo! que no está aquí y que era visto en el de un feliz y de bandera maya tiene de fiesta y también para bien que ama sonido de bandera 40 años 30 años tasa parte y para bomba que el pueblo queda junto y van caba que injusticia aquí y siempre junto nuestra logré a nuestra lucha tanque